Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más. Esta ocasión el video es de compras acumuladas. Déjenme contarles que durante 5 meses estuve sin trabajar, por lo tanto no he podido estar comprando todos los meses. Ahorita las cosillas que les voy a mostrar han sido acumuladas a lo largo de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. No son muchas cosas, han sido más que todos para sobrevivir, digamos, y uno que otro caprichito por ahí. Así que no me alargo más y empezamos. Primero he adquirido esta crema reductora Vita Gel Body con cafeína y teofilina de la marca Portugal. Es esta de acá. Y bueno, si ven es cierto que dice crema reductora, acá atrás dice que ayuda a tonificar la piel y brindarle más firmeza. Esta es la textura de la crema. Como ven la he estado usando ya regular para un tratamiento de ventas calientes que estoy haciendo acá en casa. Estas cremas por sí solas no actúan. Tienes que complementarlas con ejercicios, con dietas o tal vez un tratamiento de sauna abdominal. Luego de Natura adquirí este set de jabones. Vienen seis, pero pueden ver que yo ya utilicé tres. Son estos de acá. Son de este tamaño. Son de 90 gramos. Duran bastante en realidad. Los compré a muy buen precio. En la parte de abajo voy a dejarles el link de la entrada al blog con todos los precios y los lugares exactos donde compré. Y bueno, vienen de algodón, jazmín, bergamota, avena, frutas rojas y flores blancas. Como siempre los jabones de Natura me encantan. Y si no han tenido oportunidad de probarlos, en serio, háganlo porque son buenísimos. Duran muchísimo, son cremosos y dejan la piel súper suave. Necesitaba una loción tónica que adquirí esta de acá de L'Oreal Paris. Es la Hidratotal 5 para piel normal a mixta. No encontré una específicamente para piel grasa, pero bueno, compré esta de acá. Bueno, dice que ayuda a tonificar, eliminar impurezas, refrescar la piel, reequilibrarla y suavizarla. Bueno, ya tiene más de un mes de uso. En realidad, no siento que reequilibre las zonas grasas. Eso no lo siento muy bien. Bueno, es más que todo una loción tónica normal. De momento no estoy notando ningún efecto. Pero bueno, es la que me pude comprar en ese momento. Luego de haber usado durante mucho tiempo los desmaquillantes bifásicos de Belle Corp, que me encantan. Que son Saison, Levelle y Essica. Decidí probar este de Ponce. El hidratante, también bifásico. Bueno, había leído bastante sobre este desmaquillador. Muy buenas opiniones. Y miren cómo está. Lo he usado, lo estoy usando muchísimo. Sí me gusta. Lo utilizo para ojos y rostro. En el rostro no te deja la piel muy grasosa. Lo deja un poco suavecita. Retira perfectamente el maquillaje a prueba de agua. Y esto me costó algo de 16 soles en perfumerías Esmeralda. De Avon compré esta loción perfumada para el cuerpo de la fragancia Femme. Necesitaba un urgente porque el anterior que tenía se me había terminado. Y bueno, la compré. Ellos de Avon tienen un catálogo de bazar donde hay súper ofertas. Esto me costó $9.90. Vienen 150 mililitros. Bueno, más que todo es una loción perfumada. No es que hidrate perfectamente la piel. Ni que la deje demasiado suave. Más que todo lo hice por el aroma. A mí me gustan mucho las lociones perfumadas. Y es de momento la que estoy usando. Mi tipo de piel del cuerpo no es seca. Es más que todo normal. Así que para el nivel de hidratación que necesito, que no es mucho, esto está bien. También de Avon adquirí por segunda vez esta crema exfoliante facial de acción profunda. De la línea Clear Skin. Déjenme decirles de que esto contiene en su composición ácido salicílico. Y por esa acción, yo en esta zona de acá de los brazos. Me salían como unos granitos pequeñitos como sarpullido. Y aplicándomelo tres veces por semana, han desaparecido. No sé si la cámara podrá captar, pero no tengo ya. Y me ayuda muchísimo para eso. Para lo que es el rostro, bueno, no es que me quite los granos del rostro. Pero sí deja la piel bastante limpia, bastante fresca. Como ven, ya la estoy usando muchísimo. Ya está casi por terminarse. Y de veras es muy buen producto. Sobre todo para estos pequeños granitos de los brazos. Si los tienes, te recomiendo esto. Tres veces por semana en la ducha. Frotártelo bien. De veras te los quita y te los sana. The Oriflame adquirí esta cremita para los pies. Es la Food Cream Calus Relief. Es bueno, en traducción, es una crema para ayudar a suavizar los callos. Las zonas duras que tengamos en los pies. Yo siempre utilizo estas cremas que dicen que son para las zonas duras de los pies. Porque si bien es cierto no es que tenga toda la zona del pie mal. Pero ayuda bastante. Para las personas que usamos tacos. Se nos rozan los zapatos. De veras esto ayuda a que tus pies se mantengan suaves. Se mantengan libres de durezas, de callosidades por mucho más tiempo. Está bastante buena esta cremita. Me costó algo de $13.90. También de The Oriflame adquirí este exfoliante de la línea Love Nature. Es de Raspberry que viene a ser frambuesa. Sí, frambuesa. Es para piel normal. Si bien es cierto no es mi tipo exacto de piel. Pero lo adquirí por el aroma de frambuesa. Yo tengo una cremita hidratante también de esta línea. Y me gusta muchísimo. Así que decidí probar con este exfoliante. De veras es bastante suave con la piel. Si tienes la piel normal, un poco sensible. Los gránulos no son demasiado agresivos. Deja la piel sí suavecita, un poco limpia. Está bastante bien. Aparte que me costó $5.90. La encontré en súper promoción. Ya más o menos en el mes de febrero o algo así. Ya pasando a lo que es maquillaje. Adquirí este lápiz delineador para cejas de Essica. En el tono natural. Es un marroncito que va bastante bien al tono de cejas oscuras como el mío. Ayuda muchísimo a rellenar. Fija súper bien las cejas. A rellenar los huequitos que podamos tener. De veras está bastante bueno. Me gusta mucho el color. Siento que he encontrado en mi tono de lápiz de ceja perfecto. Luego los señores de Catriz anunciaron que iban a discontinuar la base Photo Finish. Y dije no. Yo necesito probarla antes que la retire. Solamente encontré el tono 020. Rosy Beige. Había también el tono 010 pero ya es demasiado claro para mi piel. No lo estoy usando de momento porque como estamos ya... Bueno ya oficialmente terminó la temporada de verano pero sigo bronceada y este tono bronceado me va a quedar por lo menos un par de meses más. Así que en la época de invierno voy a utilizarla. O tal vez mezclarla con alguna base un poco más oscura. Pasando a lo que es uñas necesitaba urgente una base. Así que adquirí esta de acá de Essence que es la Studio Nails Pro White Hardener. Que aparte también blanquea y bueno dice que ayuda a endurecer. Lo que es el efecto blanqueador. Al principio cuando lo utilicé solamente el efecto blanqueador era cuando me aplicaba el producto. Pero ya lo estoy usando dos meses todas las semanas. Y debo decirles de que el efecto blanqueador ya es incluso cuando me retira el esmalte de las uñas. Ya mis uñas se quedan con un aspecto rosado sano. Bastante bien. En ese aspecto si está funcionando. Pero lo que es el aspecto para endurecer. Eso no lo noto para nada porque aún mis uñas continúan descascarándose. No seguido pero por lo menos continúo. Entonces voy a seguir utilizándolo y ya cuando lo termine les dé el veredicto final si verdaderamente ayuda a endurecer las uñas o no. Y ya para terminar tenía muchas ganas de probar algún producto de la marca Sashmel. Y decidí aventurarme con este tono de esmalte. Este es el tono Moon Rose. Este rosita acorde a las tendencias de Pantone para este año. Este equivaldría al tono Rose Quartz o Rosa Cuarzo. Voy a dejarles acá abajito una entrada sobre unos productos que he elegido en base a esta tendencia. Es un rosado monísimo. Acá tengo un swatch que voy a mostrar. Así es como pinta. Súper bonito, súper natural para llevarlo a diario, para ir a trabajar. De veras me gusta bastante ese esmalte. Llegamos al final del video, al final de mis compritas. Espero que les haya gustado. Como ven han sido unas acumuladas de cuatro meses que no han sido muchas. Nuevamente estoy trabajando y ya puedo tener un poquito más para mostrarles hauls todos los meses. No se preocupen que desde ahora lo voy a cumplir. Espero que les haya gustado. No olviden darme like, suscribirse. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Chao.